ha sido un mes donde hemos podido mostrar las formas con las cuales queremos liderar este ministerio ser muy rigurosos pero también haciendo un ministerio popular por eso en este mes hemos estado ya en varias zonas del país hemos demostrado el talante que es un ministerio cercano a la gente donde las herramientas de conectividad de ecosistemas de innovación de educación digital pues marquen la pauta y luego nos hemos sentido muy bien y vamos a tener resultados muy pronto gracias a todos los recursos que nos aportó el ministro pude aprender sobre esto y gracias a las capacitaciones que tuve y puede realizar el robot que ahora tengo con mi gratitud y reconocimiento para el doctor liscano por este apoyo por esta muestra de eficiencia y eficacia al llegar los equipos antes que él crear ecosistemas de innovación donde se una al estado las universidades los empresarios pero sobre todo los emprendedores el capital de riesgo y el crédito popular y si unimos esos temas en diferentes regiones con diferentes apuestas vamos a tener un crecimiento económico desde las regiones para acabar con la pobreza la desigualdad y sobre todo para ganar empleo es bien importante porque en la ciudad de manizales se crea y se consolida un ecosistema digital bien interesante donde le apostamos siempre a la transformación en la integración digital de las empresas nos trajo muchísimas noticias nos trajo la posibilidad de tener una interconexión con todo el pacífico tanto en antioquia hasta tumaco queremos hacer de colombia una potencia mundial en tecnología aquí realmente vamos a hacer la revolución pero en la revolución tecnológica este ministerio lo que tienen que esperar primero obviamente transparencia ejecución pero sobre todo poner a colombia en las primeras niveles mundiales de avance tecnológico y que realmente la tecnología no sea un fin sino que la tecnología sea el medio más importante para mejorar la calidad de vida los colombianos para reducir la pobreza para generar empleo y para que tengamos prosperidad para todos colombia potencia de la vida